Buenas tardes a todos, hoy es 14 de septiembre de 2024 y como siempre es un honor, un placer estar en la aula 18, en este caso con la cátedra de marketing, donde los alumnos realizaron un trabajo extraordinario, una verdadera práctica personal supervisada aunque no lo sea en rigor de la carrera, pero si lo es en rigor del aporte al conocimiento de los alumnos. Primero destacar la brillantez con la que han presentado y los casos que han seleccionado, la verdad nos sentimos ampliamente satisfechos y nos adelantamos a felicitarlos porque ha sido una tarea extraordinaria, vamos a hacer este feedback seguramente en el aula y vamos a poder estrellarnos más, pero hoy queremos dejar este testimonio donde realmente lo más importante de lo que vamos a vivir es la experiencia que ustedes tuvieron. Para poner contexto, este trabajo se caracteriza por vivir una experiencia real de marketing, por eso lo definimos como Real Marketing Experience. El trabajo consiste en que cada uno de los participantes, los alumnos de la carrera de marketing, elijan personas de marketing para ser entrevistadas y para tener una entrevista one to one y así poder vivir esa experiencia de marketing, experiencia que luego compartimos todos porque todos nos nutrimos de experiencia de todos. Así que sin más, para dejar testimonio de esta actividad, en 30 segundos cada uno de los alumnos nos va a decir, nombre del entrevistado, la organización, el cargo y cuál fue la experiencia de Remix. Yo soy Luis Ramírez de TMF Group, él es gerente regional de marketing para Latinoamérica y la experiencia de Remix me permitió tener una visión global de los conocimientos, la experiencia y el rol de un profesional en marketing. Muchas gracias, Blen. Samantha. El nombre del entrevistado es Gonzalo Benítez de Sinteclas, responsable de marketing de unidades de negocio de industria, automotor y construcción y la experiencia fue emocionante y acercarme a lo que es el día a día en marketing. Buenísimo. Gracias, Samantha. Camila. Entrevisté a Milenka Perpol de Mercado Libre, ella se desempeña como supervisora de marketing regional. De la experiencia de Remix me llevo que fue un poco llevar a la vida real lo que vemos en las clases, en las reuniones y fue muy enriquecedor e inspirador. Gracias, Cami. Luciano. Buenas. Entrevisté a Gabriela Fernández, ella es responsable de marketing y administración de ventas en Flaquimet. Y la experiencia es muy positiva, es ver cómo todas las estrategias que vamos aprendiendo en cada clase se adaptan a la realidad y a cada contexto de cada mercado. Gracias, Lu. Javier. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier. Tuve que entrevistar a Nicolás Schimmer, es dueño de la empresa Harden. Y lo que me dejó la experiencia es lo importante que es también, más allá de la experiencia, las bases académicas que necesitamos para poder desarrollarnos en el área profesional. Gracias, Javi. Brenda. Hola, me tocó entrevistar a Lucas Getty. Él trabaja en Atomic, es gerente de marketing. Lo que me dejó la experiencia Remex es que fue una experiencia muy enriquecedora, que nos alienta a tener siempre la mente abierta y a ser muy productivos con nuestras tareas. Gracias, Brenda. Jacqueline. Hola, ¿cómo están? Me tocó entrevistar a Matías Hichmann, gerente de marketing del Banco Ciudad. Y para mí fue una experiencia única, ya que me permitió conocer un área de trabajo en el cual no conocía. Así que estoy muy agradecida. Gracias. Gracias, Jacqueline. Maca. Entrevisté a Fernando de Enaro, jefe de marketing en Neumazuri, en Daytona. Y la experiencia que me llevó fue el aprendizaje en la importancia de la planificación en el marketing, el timing que manejan las personas que trabajan en este rubro. Y, bueno, me llevó una muy linda experiencia. Gracias, Maca. Agos. Buenas tardes. A mí me tocó entrevistar a Paula Viquito. Paula es gerente de marketing en MCL Corporate, una empresa que ofrece servicio de logística integral. Como experiencia, la verdad, destaco principalmente tres aspectos fundamentales, que es la planificación, el compromiso y el trabajo en equipo. Muchas gracias. Gracias, Agos. Rob. Hola, ¿cómo están? A mí me tocó entrevistar a Lucas Peirani, de Light Group, donde se desempeña como director comercial. Y el aprendizaje o la experiencia que me llevo es que el marketing no solo se trata de teoría, sino también de experiencia, de tener mucho amor por lo que uno hace y la pasión. Excelente, Roja. Vamos con Flor. Buenas tardes. Yo entrevisté a Matías de Seymann, Brand Manager de la empresa Focus Lobo. Y como experiencia me llevo a entender un poco más cómo es el día a día de un profesional del área. Perfecto. Muchas gracias. Edu. Hola. Bueno, el entrevistado es Rodolfo de Margaso, es director de la empresa de Asagüe. Y bueno, como experiencia yo me llevo que el marketing no es algo que haces una sola vez, sino que lo llevas a día a día. Y también es el motor de una empresa porque planeas la visión, la misión y lo valores. Tal cual. Gracias, Edu. Mariano. Buenas tardes. Yo entrevisté a Juan Chavallis, director de marketing y branding de Trendo. Y mi experiencia es que pudimos conocer diferentes perfiles de marketing, su actividad diaria y fue muy enriquecedora. Gracias, Mariano. Santi. ¿Qué tal? Yo entrevisté a Rosario Storni, gerente de marketing de DHL. Y la experiencia me ayudó a comprender el rol estratégico que tiene el marketing en el desarrollo de negocios. Gracias, Santi. Bueno, vamos con Aldana. Bueno, entrevisté a Maximiliano Signaderi. Él es director de marketing de Haxan. Y la experiencia que me llevo es que para poder trabajar en marketing no solo es necesario capacitarse, sino que también te tiene que gustar el producto, te tiene que gustar la empresa y sobre todo tenés que llegar a la empresa. Perfecto. María. Bueno, yo entrevisté a María Eugenia Mendía, directora de Brand Marketing de Comestite. Y como experiencia de Remex me llevo que fue algo muy enriquecedor y también ver la importancia, más allá de lo técnico, de la gestión emocional de las personas. Gracias, María. Seguimos con Brenda. Hola, buenas tardes. Acá me tocó entrevistar a Valería de Goyen. De Corven, del sector de Autopartes. Y la experiencia de Remex fue una experiencia excepcional que te hace, que te permite saber que marketing dentro de una empresa es todo. Gracias, Brenda. Chami. Hola, buenas tardes. A mí me tocó entrevistar a Juan La Rotonda, Head de Digital Marketing de Puente. Y lo que me llevo como experiencia es ver cómo todo lo que estamos viendo en la cátedra, cada persona tiene una manera distinta de, de, me trabé. De hacerlo en su vida diaria. Perfecto. Gracias. Yami. Pau. Hola, ¿cómo estás? Bueno. A mí me tocó entrevistar a Constanza Correa, que es directora de Subbuy, de Marketing en Atendido Uruguay, que es distribuidora de Nike. Y la verdad que me llevo la motivación de que quizás hoy no trabajas de lo que te gusta, pero el día de mañana con mucha actitud podés trabajar de lo que ames. Excelente. Seguimos con Mika. Buenas. A mí me tocó entrevistar a Hugo Magallanes, que es director regional de Marketing y Estrategia para la empresa Ball Corporation. La experiencia que me llevo es que fue una experiencia muy enriquecedora y lo que más me gustó es la pasión con la que él me transmitió toda la entrevista y la dedicación que le pone el día a día. Qué bueno. Gracias, Mika. Seguimos con mi tocayo acá, Hernán. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo entrevisté a María Eugenia Ocelet, de Cepage, que es Brand Marketing Manager y la experiencia que me llevo de Remex, que es entender a ese marketing como un todo y la constante aprendizaje que hay que hacer por el propio dinamismo que tiene de la propia marca. Bueno, muchas gracias, Hernán. Seguimos con Fede. Buenas tardes. A mí me tocó entrevistar a Carolina Loyo, directora regional de Marketing de Veratelli. A mí me tocó entrevistar a Analia Spur, de Bristol, Latinoamérica en Sur, Argentina, que se desempeña en el rol de Trade Marketing Analyst. Y mi experiencia de Remex fue no solo poder conocerla con más profundidad a nivel personal, sino también a uno profesional. Y entender que lo importante es generar una muy buena conexión con tu equipo de trabajo y con los clientes. Y que el marketing es poner en acción la estrategia. Perfecto, More. Gracias. Sofí. Bueno, hola. A mí me tocó entrevistar a Macarena Váez, actual dueña de Rotundo Media Group. Y la realidad es que me llevo un poco a la frase que me dijo que siempre hay que actuar en un rol de esponja para siempre poder absorber todos los conocimientos. Y bueno, nada, que realmente se puede llegar siempre a algo grande. Excelente. Sofí. Bueno, ahora con Lara. Hola. A mí me tocó entrevistar a Emilio Vázquez. Él es director comercial y de marketing en One Minita Media. Actualmente está desempeñado como director comercial. Y la experiencia que me llevo de esta, la aprendizaje que me llevo de esta experiencia es haber comprendido un poco más el dinamismo del marketing, la importancia del trabajo en equipo y la capacitación constante. Excelente. Gracias. Seguimos con Juli. Hola. Yo entrevisté a Julián Gentileza, que trabaja en GUR Argentina y su puesto es gerente de marketing y diseño. Y la experiencia que me llevo es entender la importancia de marketing en las empresas y que marketing es todo. Muy bien. A ver qué nos dice Cami. Hola. ¿Cómo están? Mi nombre es Camila. Y entrevisté a otra Camila, que se llama Camila Brekpa, que trabaja en Calza como jefa de productos. Y lo que más me llevo es que el área de marketing es muy dinámica, pero muy gratificante al fin. Bueno. Genial. Gracias. Seguimos con Mille. Hola. ¿Qué tal? A mí me tocó entrevistar a Federico Pérez. Él es CEO en Go for Marketing en e-commerce. Y la verdad que me llevo una experiencia increíble de poder ver cómo trabaja día a día las actividades que realiza y el aprendizaje de siempre capacitarse en esto de qué es el marketing. Gracias. Mille. Por último, Clara. Hola. Bueno. A mí me tocó entrevistar al gerente de la marca Piero. Su nombre es Oscar Castillo Bravo. Y lo que me llevo como experiencia es la importancia del liderazgo y la comunicación asertiva en la empresa. Perfecto. Ahí cierro de Hernán. Ya cerrando el video, realmente felicidad a todos. Y bueno, dejamos para el final un caso muy especial. Tal vez después lo tratemos. Hay una persona de marketing. Todas son extraordinarias. Hay una que personalmente admiro, Carolina Deloyo. Federico lo ha entrevistado. Así que él después nos va a dar una referencia, seguro. Y respetando a todos, creo que haber entrevistado a Carolina Deloyo realmente para mí es un honor porque es una de las personas que conozco hace mucho tiempo y tiene un potencial increíble. Y considero que es una de las marketers más potentes que hay ahora en el mercado. Y también una inspiración para las chicas que tienen en el área de marketing muchas posibilidades de desarrollo. Y bueno, felicitamos a todos. Y Lomas, Lomas, Lomas. Economía Lomas. Aplausos. Aplausos.